Y juego nuevo, señoras y señores, por una Royal Enfield, una motora espectacular. Ya está aquí con nosotros, el próximo sábado vamos a comenzar a jugar el juego por la motora Royal Enfield. Está espectacular, JD. Eso es así, usted puede llamar ahora mismo, 787-301-0320 para que tenga la suya. Muy bien, nosotros le queremos dar las gracias a todos los oficiadores y a todos nuestros amigos que hacen posible este programa dos horas en vivo. No es grabado, no es que paramos y cogemos un brequecito y comemos y damos un break o nos salió mal y volvemos. Dos horas en vivo, la producción completa. Espérate que es que, Adolfo, es que tengo que hacer algo. Mi pana, gracias, mano, gracias. La gente de Telemundo, sígueme, Carlos, sígueme, sígueme, sígueme. Tengo que saludar a mi gente. Raymundí, gracias, brother, gracias por hacer posible aquí la producción. Traolito, gracias. Tamara, los muchachos de Puerto Rico gana. Mira, estos sí que tiran para adelante y no se quitan. Ahí está, muchachos. Mira mi panita aquí, este es el gemelo mío aquí. La gente de Puerto Rico gana el cabezudo. Voy por aquí. Ahora, déjame ir por allá porque veía algo bien interesante. Voy con la parte de atrás porque, disculpen los muchachos, pero tengo que hacer esto porque estuve hablando en pausa. Mi amigo, venga para acá, caballero, venga para acá usted. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo usted se llama? Leonardo Hernández Rodríguez. ¿Y cuántos años usted tiene? Ahora mismo yo compro 44 años, en marzo 7. Hoy compré años. Fue que ahorita hablamos y yo lo había visto usted trabajando. En McDonald's. ¿Usted trabaja en dónde? En McDonald's. ¿Y cuántos años lleva trabajando en McDonald's? Ahorita me lo compro 20 años. Usted está celebrando que cumple 20 años trabajando. Sí. Qué bueno. ¿Y te gusta trabajar? Sí. Y son buenos, casi todo el mundo es bueno. ¿Casi todo el mundo, sí? Todo. ¿O todo? Todo. Todo. Muy bien, muy bien. ¿Tú trabajas en McDonald's de qué pueblo? Este de aquí, este de la cumbre. De la cumbre. Por eso es que yo te había visto, yo te había visto allá. Yo había pasado por allá. ¿Tú me habías visto allá en algún momento? Yo te había visto en Montelledra. Ah, tú me habías visto allá. Mira, yo saco estos segunditos aquí porque yo te quiero felicitar porque llevas 20 años trabajando y cumples años. ¿Tú cumples años? Sí. ¿Hoy? Sí, también. Disculpa, vamos a cantarle cumpleaños, va a cantar cumpleaños, va a cantar cumpleaños. Luis. ¡Cumpleaños! ¡Guapa! ¡Qué rico! ¡Cumpleaños! 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 ¡Happy birthday to you! Dame un abrazo acá, te quiero felicitar. Lo estás haciendo súper bien, qué bueno. Todo el... ¿Está bien? ¿Sí? 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 ¿Está todo bien, papi? ¿Emoción? ¿Estás emocionado? Sí. Sí. ¿Qué bueno que estás aquí? Yo lo... Así, te quiero así hoy, que entrena el programa en mi cumpleaños. ¿Entrenamos aquí en tu cumpleaños? Sí. Papi, te felicito, papá. ¿Está bien? Sí. Sí. Papi, te felicito. Yo te felicito, papá. Llevas 20 años trabajando. Y aún con las cosas que pasan en la vida, tú sigues trabajando y yo te felicito y estamos aquí a tu orden. Y gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Feliz cumpleaños, papi. Muy bien. Y ahora, señoras y señores, vamos para el último juego en la noche de hoy. Venga para acá, mi amiga. Vamos a ver el que lleve el carrito a la cinta verde y llegue aquí. ¿Cuánto se va a llevar el productor? ¡500 dólares! ¡Oh! ¡Y a rayos! Estamos regalones. ¿Cuál es tu nombre? Caroline. Caroline. Vámonos allá, chicas. Preparada. Tres, dos, uno. ¡Y, y, y! ¡No! Próximo participante, venga para acá. Chica, tu nombre. Wendy. Último. Tres, dos, uno. ¡Suéltalo! ¡Y, y! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el lunes! ¡Gracias, Puerto Rico!